Hola a nuestros alumnos esquiando, vamos a hacer un poquito de vídeo, nos da el sol, ahí muy bien, a ver cómo esquiamos, estupendamente, muy bien, nuestros rojos Y aquí tenemos a los verdes esquiando, nos hemos encontrado a los verdes, decid hola, y os vamos a grabar un poco de vídeo, a ver, hola chicos, que tal va la cosa, fenomenal, estupendo, hola Hola marinos, estamos grabando, venga Sergio, fenomenal